Y es que aunque nos cuesta imaginar que nuestras opiniones son racionales, lógicas y objetivas, lo cierto es que muchas de nuestras ideas a menudo se basan en el hecho de que prestamos atención de forma selectiva a la información que verdaderamente defienden nuestras ideas, a la vez que ignoramos inconscientemente aquella parte de la información que no comulga con nosotros. Lo que es lo mismo, vemos lo que queremos ver y oímos lo que queremos oír. Y resulta que estamos de vuelta con verdades y mentiras. No olviden descargar la aplicación de FTV, donde podrán disfrutar de toda nuestra programación y todo el material que hacemos especialmente para ustedes. Comentarios son sumamente importantes para mí, para mi producción y para mi equipo, así que no olviden dejar sus comentarios cuando vean ya el programa también en YouTube. Vamos a comenzar entonces a entender un poco más el tema de sesgo de confirmación. Es un tema muy denso y que obviamente podríamos desarrollarlo en diferentes entregas del programa Verdades y Mentiras. El sesgo de confirmación, en palabras un poco más fáciles o entendibles y que de alguna manera trabajemos juntos, es cuando vemos que una forma de comunicación o una acción repetitivamente que se repite una, dos, tres veces, el cerebro de una comunidad o de ciertas personas empiezan a asumirlo como una verdad. Como pudieron ver en el bloque número uno, hablamos un poco del sesgo de confirmación en lo que ocurre en las personas. Entonces podríamos haber visto personas o personajes de la historia como pudo ocurrir con Hitler, como pudo ocurrir obviamente con Hugo Rafael Chávez Fría y también por supuesto con la madre Teresa de Calcuta o Diana, que utilizaron su comunicación para crear de alguna manera sesgos de confirmación. Y esos temas o esas fórmulas de sesgos de confirmación pueden tener líneas muy positivas y pueden tener acciones y forma de creencia en el humano que pueden ser muy positivas y por supuesto pueden ser muy gallinas por los ejemplos que le he colocado el día de hoy. Por eso es que es tan importante, antes de entrar un poco en los tres ejemplos con los que voy a trabajar el día de hoy, la importancia de utilizar vocabulario positivo y proactivo con los más pequeños de nuestro hogar, reforzar en ellos su inteligencia, su capacidad y nutrir por supuesto todas las habilidades que puedan tener porque esto va a crear sesgo de confirmación. Ahora bien, recuerden que el sesgo puede ser, porque mucha gente piensa que el sesgo de confirmación solamente es negativo, pero también puede ser una línea positiva. Por eso hablo de reforzar en los más pequeños esto para que tengan un sesgo de confirmación un poco más positivo y eso los lleve a un proceso cognitivo mucho más importante. Además, como padres, enseñen y unan los elementos con referencia a lo positivo y lo negativo que tiene un ser humano. ¡Ay, señores! La agenda negra de Neuro Oratoria del Teacher Salandi, que muchas personas cuando ven Chica al Día me imagino que se preguntarán dónde el teacher hace sus análisis. Normalmente los hago en esta agenda negra donde escribo. Bueno, como les dije, vamos a trabajar hoy tres sesgos, ¿ok? O tres. Vamos a decir que no hay tres sesgos. Es el mismo sesgo, pero en tres ramificaciones o tres líneas totalmente distintas. La primera es el sesgo de confirmación social, que puede tener un mensaje muy negativo. Hay una frase que dijo Doris Lesson que dice, bueno, es muy claro el tema de que se va notando en la sociedad ciertos sesgos. Y ella dijo, hay un sesgo inconsciente en nuestra sociedad, las chicas son maravillosas y los niños son terribles. Y para ser un niño o joven, crecer, tener que escuchar todo esto, tiene que ser doloroso. Como les dije, lo dijo Doris Lesson y de verdad eso es un sesgo de confirmación. De alguna manera haces o condicionas que tu entorno, y sobre todo si son niños, piensen que es mejor, pues obviamente el comportamiento de una niña y socialmente de alguna forma hace que no esté claro qué se debe hacer o qué no se debe hacer. Es por eso que no podemos generalizar para no crear sesgos sociales. Ahora bien, ustedes me dirán, profesor, casi todo ha sido con referencia a los sesgos negativos, porque quizás siempre hemos hablado de los sesgos como una señal negativa. Pero también existen sesgos de confirmación que pueden ser positivos, cosas que se repiten en reiteradas oportunidades y se convierten en un mensaje positivo que de alguna manera motive y estimule a los demás a crecer. Y es así como podemos hablar de Nelson Mandela. Sí, Nelson Mandela, una persona que creó y que hizo historia en Suráfrica demostrando la importancia de la democracia, de la libertad y de la igualdad. Pero él reforzó algo que para mí, como profesor, es muy importante, que dijo textualmente La educación es el arma más potente para cambiar el mundo. Eso lo dijo Nelson Mandela y se ha hecho traducciones a más de 10 idiomas. Hasta en inglés lo dicen, English is the most powerful weapon that we can use to change the world. Así que definitivamente también podemos hacer sesgos de confirmación de una manera positiva, que es tan importante, la verdad, para mí como profesor, porque siempre, como lo dije anteriormente, se piensa de una manera negativa. Ahora bien, vamos a hablar del sesgo de confirmación o de afirmación o de negación, como hablamos, pero vamos a hablar del sesgo de confirmación en este caso. Pues, ¿si se puede utilizar de manera negativa? ¡Claro que sí! Fidel Castro, de alguna manera, creó un sesgo de confirmación negativo quitándole poder y quitándole fuerza a la población en Cuba. Y quizás por eso todos ustedes están ahora más sorprendidos que nunca porque el sesgo de confirmación del cubano era esta frase tan lamentable en la historia que era patria o muerte, venceremos, que luego el difunto Hugo Rafael Chávez Fría lo repitió y decidió cambiarle el último momento una palabra. Ahí se dan cuenta la importancia y el poder que puede tener el sesgo de confirmación. Por eso es que definitivamente ahora la creación tan potente de un sesgo positivo de la comunidad cubana, al decir, patria y vida, es un nuevo mensaje y una nueva forma de mostrar la fortaleza que puede tener el humano. Seamos creadores de sesgos, pero de sesgos positivos. Seamos voz de los que necesitan ser escuchados. Señores, tengo que hacer una pausa. Al regreso, volvemos con el segmento favorito de muchos de ustedes. Volvemos con Neuro Oratoria de Éxito y tenemos un invitado especial que además tiene que ver mucho con este programa. No se parten, que ya volvemos con Verdades y Mentiras por EBTV. Conecta contigo. Ya volvemos.